Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy vamos a comprar cosas extrañas de Free Fire, así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like, de hecho nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil así que por favor si eres nuevo te invito a que te suscribas con campanita activada para que lleguemos lo antes posible navegando por Amazon, por Mercado Libre y por estas plataformas encontré un montón de cosas medio raritas de Free Fire y la verdad dije no pues hay que grabar un video a ver que tal sale y a ver que cosas nos encontramos así que el día de hoy vamos a comprar lo que más nos guste, de hecho si quieren la segunda parte de... ¿por qué siempre tienen que llegar mensajes cuando estás grabando? así que si quieren que saquemos más capítulos de esta serie se podría decir tiene que llegar este video a 700 likes así que pícale al botón de like pues si es que quieres que traigamos más videos así ¿no? digo a ver, pueden ver que en esos momentos nos acabamos de meter al Mercado Libre y lo primero que vamos a buscar es Free Fire y claramente te tendría que salir ropa, es que es lo que más te sale, pero vi unas cuantas cosas que me parecieron interesantes la primera es esta y es que a ver, es un joystick, es un control normal pero tiene un ventilador tiene un ventilador atrás, o sea esto ya es el futuro así va a ser imposible que tu papa caliente se caliente, literal tu celular miren, había uno que había visto que era como medio transparente que lo voy a agregar a la lista este, a ver, no está tan increíble, lo que yo creo que sí vamos a comprar es este aquí abajo, 49 pesos, pues ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto va a ir a poco hasta 40... bueno también los vamos a llevar a ver, ropa dudo que, a ver, este es de chica, más de chica, no se puede, no se puede lo que sí vi es que también había como llavero, que encontré uno de 800 pesos 40 dólares, un llavero, literal, ah vean, esto está medio raro, o sea, son muy simples pero también los vamos a llevar y me gusta porque viene en cajita, es como, buah, esto te lo llevas para todos lados este de 89, no sé qué sea, la verdad, vamos a ver, me parece muy, muy, muy barato o sea, yo creo que todo esto está súper barato, es que es 49 pesos, esto está súper baratísimo 59, esto he visto que muchos jugadores lo usan y se supone que es para que no te suden los dedos y cosas así que puedes utilizar para jugar, y a ver, no los vamos a llevar también ¿qué más hay? a ver esto, no sé, este es el mismo, ¿no? este es el mismo que el otro 89, es lo mismo, es lo mismo, acabemos de hackear el sistema esto cuesta 67, wow, ofertones, no hay en otro lado más que acá, brothers a ver, una gorrita, vamos a llevar esta gorrita que, nah, una gorra me gustaría llevarme una sudadera, pero dudo que me quede la que sigue, a ver, esto es una tarjeta de diamantes 5600 diamantes más 560 de regalo, vaya, que no sé si esto es una estafa o qué es, 97 disponibles Garena, Android, muy importante, pasas seguidas, tu compra, si te pide tu ID, nombre de jugador por un mensaje directo, confirma, nah, nah, nah ok, siento, hola bro, no hay recargas, fuera del mercado de dobles, es pago, store recarga, sí, 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 promociones disponibles ok, siento que esto podemos probarlo en un próximo video para ver si estas recargas, estas tarjetas son falsas son estafa o no, o puede ser real, no sé no voy a decir nada porque no la he comprado y no sé qué onda, pero si quieren que probemos esto puede ser uno próximo el outfit completo se imaginan que haya tenis, no, 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 no ¿verdad? no, 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 no no, 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 no dime que hay de mi talla dime que hay de mi talla no hay de mi talla, no hay de mi no hay de mi talla, chavales que si me compro esto, mi dedo se me va a doblar, que si me compro esto mi dedo no va a caber No hay de mi talla Que me los iba a llevar No hay de mi talla No amigos Esta vaina como será Esto está super extraño Si veo que este video de verdad tiene muchos likes Lo vamos a comprar Y hasta hacemos un sorteo De estos tenis Para ustedes Pero no que armamos el outfit completo Yo les estoy diciendo que Que armamos el outfit Armas de outfit con menos de 50 dólares A ver Que dice 50 dice 60 dólares Ah que hay de colores Ah que hay de colores Ok 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 No hay tallas Ah que es para bebé Esto es para bebé amigos Que es talla 12 No se Talla 12 Me va a salir un mocoso verdad Me va a salir un mocoso de un bebé Ah que es para mujer Niños No 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 Ahí dice en el título niños Y yo pensando No no se cancela Que No se Podría ser que en un próximo video Lo compremos Y es que A ver que más nos podemos llevar Por acá Una playerita del frío A ver A ver esto A ver esto A ver esto Que es esto Eh Ni Dice niño Es que en todos lados Dice niño amigo Ala chaval Hay un llavero O que es esto Que es esto Eh L1 Creo que esto es lo mismo Eh La verdad Hasta el momento Me gustan más Estos Son como muy simples Pero siento que Que va a estar épico Eh Vamos a ver que más hay Esto lleva doble Oh Que puede ir atrás Not easy to move Vaya Gracias Más playeras Más sudaderas Es que A ver Dice niño No dice niño Veamos Veamos esta sudadera Veamos esta sudadera Va a decir niño No Decir niño por ahí En algún momento Va a decir niño 12 años Es que Porque No pueden hacer una Player una sudadera Para un morro de 18 17 años No No se puede No se puede Vaya Claro Veo que Es que No se Sigo dudando mucho De estas tarjetas Más vendido Número 1 De tarjetas Pre-pagas Para juego Ok Esto Esto Te imaginas que esto haga Esto no es nada Ya vero Puggy Fortnite Puggy Free Fire Fortnite Granada de humo No es nada Pero me la llevo No es nada Pero me la llevo Eh 700 138 Es que A ver Nah Gorra Ya llevamos una ¿No? Por acá llevamos una Negra Me gusta más la blanca ¿Eh? Me gusta más la blanca Me gusta más la blanca Me gusta Por la negra No Mejor las dos ¿Para qué llevarnos una? Podemos llevar dos ¿Qué más hay? Eh Es que esto ya es lo mismo Se repite compañeros Hijo de su madre A ver Si dispara Si dispara Me lo llevo Si hace algo Y no solo es un No, no, no Dime que dispara Dime que dispara Dime que dispara Por favor Y que se hace algo Dime que disparas Dime que disparas Dime que disparas ¿Y qué dispara? ¿Dónde dice? Y No manches Ah muy bien Es único que vende de Puggy Hola buenas tardes ¿Qué medidas tiene? Y que de 32 centímetros Más grande No puede haber 900 pesos A ver esto Esto ya no es Ah que es Free Fire Puggy ya Pero Free Fire Vaya Dispara algunos balines No disculpe No dispara Solo son colecciones No es que yo quiero algo Que dispare O que haga algo No manches Esta está mejor Esta está mejor ¿Te gusta más esta que esta? No me voy a llevar Llevarme dos blancas Me puedo llevar Y esta está más chida Ah una sudadera A ver Niño verdad Puro niño ¿Dónde dice? No dice edades Pero bueno Veremos Usuario aquí ¿Te imaginas? Que si se le pueda Meter el usuario La compra Color Se define Ah que hay de colores A la bestia ¿Y dónde pongo mi usuario? Para llegármela De 14 a 16 De 14 a 16 Amigos Es que a ver Si alguien me está viendo Que haga algo mejor Ok Yo siento que Ya llegamos Unas cuantas cosas A ver A ver Bajamos Bajamos Bajemos Más sudadera Mochila No manches ¿Te imaginas que vaya Con esta mochila A la universidad? No Yo llevo mochila De free fire Experimento social Grabamos un video De estos Llevando una mochila Para la universidad Cuando regresemos Si es que regresamos A escuela A clases presenciales Hacemos un video Si esto tiene muchos likes Si no Pues amigos Dejen su like Dejen su like Que esto no sale De la nada Estos videos No salen de la nada Ok roja No pues mejor Nos llevamos una de cada color Digo si hay negras rojas Blancas Y con un Con sarténes Pues ya mejor Nos llevamos una de cada color Ok La verdad No le tendría mucho uso Estos videos Estos Pues si esto verdad No se que mas Híjole una taza No pues mejor compren mi taza De Kevin32 Esta en la descripción Pero Me la puedo llevar Me la puedo llevar A la chaval Solo porque tiene colorcitos Lo vamos a ver Colorcitos Ok Es que es lo mismo ¿Verdad? Esto es lo mismo Que el otro Tiene colorcitos De hecho Este Estos que son bluetooth Ya los habíamos probado Si no se lo voy a hacer Este video Pues lo tienes En la descripción Chabón Ah amigo Mira que hay otro blanquito A ver esto Ok creo que de hecho Son hasta los mismos Que les enseñé hace rato Que no se ni donde están Pero por ahí deben de estar Por ahí deben de estar ¡Hala! Aretes Forma Rebol What the fuck Como no se le rompe La oreja ahí No manches Alala Chavalalala Sensualizo Mucha sangre Vale 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 Mochilas Mochilas Pero bueno A ver pues Fue un tanto extraño Todo esto Cada cosa que había Que de hecho Todo esto Lo hacemos en vivo Por mi canal De Twitch Si es que no me sigues En Twitch Te lo estaré dejando Acá abajo En la descripción Vele a dar un buen follow Porque hacemos esto Y mucho más por allá Así que vamos a escoger Pues que nos llevamos Tengo como 70 pestañas abiertas Esto es de bebé ¿Verdad? Esto es de bebé Esto es de bebé Claro que es de bebé Esto no me queda No me gusta Bueno solo me gusta Porque tiene el llaverito ¿Eh? Si imaginas que al final Cuando lo compremos Nos llegue sin llavero ¿Quién sabe que es esa vaina? ¿Te imaginas? No, 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 no A ver Esto lo podemos probar En siguientes videos La ciudad de la pestaña Cuando me queda la gorra Me voy a llevar la blanca La roja La blanca o la roja Quiero algo así Pues esto Pues nos lo podemos llevar Eso está épico Me gusta Se ve bastante clean Una granadita Que no afecta a la vida Pero llega No sé cuántos tiempos después Que no dice full Entonces pues no El controlcito Pues ni el perro Esto está épico ¿Eh? Me parece interesante Vamos a llevarnos Lo tengo también por acá ¿No? Este ya lo llevamos doble La ciudad de la pestaña Pues es de bebé también ¿No? ¿Para qué? De hecho Ah, miren Este es el 2x1 ¿Eh? Esto más esto Y aquí lo estamos comprando Por separados O comprarlos de separado A ver qué tal salen Los separados Porque me gusta más Lo blanquito Las tarjetas Me da este gusto Esta está baratita ¿Eh? Pero vamos a probarla En un próximo video Para ver si es cierto Y pues no gasten su dinerito La gorra pues Pues yo creo que también Pues esto puede ser Ahorita hemos Matillo para teléfono Con celular A ver Esto es lo mismo No se ve nada Este me gusta Me gusta Me gusta Me gustaría probar esto La tarjeta podría ser La gorra Y pues todo esto La mochila A ver Es que yo no la voy a usar ¿A quién se la voy a regalar? Esta de tu usuario No tengo ni idea De cuando se compre ¿Dónde pongo mi usuario? ¿Eh? Mira una playera Es TikTok Mira tu nombre Ostras Pedrín Ostras Ostras No subo TikTok O mejor sí O mejor síganme en TikTok Vale Sudadera Que igual Para beber esta vaina Nos vamos a llevar Unas cuantas cosas Creo que nos vamos a llevar Como 10 15 cosas Me llevaría esto Pero pues Nunca lo usaría La neta Vale Entonces pues Nos vamos a llevar Eh Esas cosas que Pues tengo aquí abiertas Las voy a pasar a apagar Y pues Cuando este video Llegue a los 500 likes Subo la parte Donde abrimos Todos los paquetes Porque claramente Pues esto No lo compro ahorita Y me llega ahorita Tarda Quien sabe cuantos meses Bueno días Mejor dicho Unos días A lo mejor hasta una semana En llegar Pero por lo que veo Dice full Entonces pues Llega el día siguiente En teoría Tendré que llegar En dos días Pero pues Yo subiré la parte De abriendo estos paquetes Que acabamos de comprar Cuando este video Llegué a los 500 likes Así que Deja tu like Para que se suba La parte de abriendo Estos paquetitos Que ya los quiero abrir Quiero probar Quiero probar Estas cosas Compré un montón De joysticks No sé Cuántas cosas Que A ver Vamos a probarlas A ver si funcionan A ver si Se mejora la jugabilidad Al jugar Pues en Free Fire Claramente A ver si A ver si ya me vuelvo Más pro No sé Ya lo veremos Cuando lleguen Pues los paquetitos Así que yo hasta que Iré dejando este video Recuerden que A los 500 likes Subo la parte De abriendo Estos paquetes Ahora si Antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Ese tremendo video Y me comentes Hey Vengo del video De comprando cosas Y te saludaré En uno de mis próximos videos Ahora si Nos vemos Mi pana No sé No sé No sé No sé No sé